Yo me acuerdo cuando yo me quedé en... Ah, que tú te quedaste en una FES. Yo me quedé en una FES. Y vives muy cerca de Segu. Y vivo al lado de Segu, o sea... Bueno, tampoco tan al lado como... Bueno, no vamos a decir, pero... Tampoco al lado como otras personas que viven... Como otras personas viven al lado. O sea, aladísimo, casi, casi, ¿no? Entonces, yo vivo muy, muy cerca de Segu, o sea, básicamente lo tengo a menos de 5 minutos casi, casi caminando. Entonces, cuando me quedo yo en una FES, sí, es un... Es un rompe madres. Es un rompecorazones, es una destrucción totalmente a tu autoestima. Te sientes horrible. Dices, no, pues ya bailé mis calmadas. Me tocó bailar con la más fea. Me voy a hacer lo que quieras, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento cuando me enteré yo estaba en Cancún. Estaba de vacaciones. Híjole. Entonces, yo me acuerdo que cuando me enteré dije, puta. No. Es que sí, o sea, dices, teniéndola al lado. Y me mandan hasta, no, ya. Dije, puta, ya la cae. Y me acuerdo que, o sea, yo estaba triste. Y me acuerdo que estábamos ahí en... Ya era de noche. Me acuerdo que yo no podía entrar a internet porque la casa no tenía internet así fijo. Y no tenía mi computadora. Y necesitabas entrar a vos en una LAP o en una computadora, etcétera. Entonces, no podía entrar y no podía entrar y no podía entrar. Y le digo a un amigo, ya, pues ayúdame, ¿no? Tírame el paro. De ver dónde me quedé. Dime dónde me quedé, ¿no? Y ella me dice, no, pues es que te quedaste en una FES, ¿no? Ay, sí, güey. No, 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 yo sí, es mi amigo de toda la vida, jamás me mentiría, ¿no? Entonces, cuando me dijo, no, es que te quedaste en una FES y le dije, ¿en cuál de todas, no? Dime, por lo menos la más cerca. Entonces, dices, no, pues allá en Jotitlán. Jotitlán, Iscali. Entonces, o sea, estás de vacaciones, ya lo que menos puedes hacer es preocuparte. Ahí ya estás disfrutando, trata de disfrutar el momento. Yo soy también muy de frases. Sí, también me encanta leer frases, escuchar frases y repetirlas. Y repetirlas. También, si se puede solucionar, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Si tienes solución, no te preocupes. Si no tienes solución... No te preocupes. También, ¿para qué te preocupas? Si ya no tienes solución, pues ya no tienes solución. Es la... ¿Cómo se llama ese árbol? Si no tienes solución, no te preocupes. Tienes solución, ¿lo puedes resolver? Sí, no te preocupes. ¿Lo puedes resolver? No, no te preocupes. O sea, no puedes hacer nada solo, no te preocupes. Si lo puedes hacer, qué bueno, hazlo. Pues hazlo y ya. Pero cálmate, no te preocupes, ocúpate, o sea, dedícate. Ocúpate, exacto, eso es una muy buena palabra, ocúpate O sea, no dejes que se te vaya, o sea, ya te quedaste allá, ya me quedé yo en Cautilán Puta, pues estoy de vacaciones, no puedo cambiar nada ahorita, pues ni modo Ya sigues disfrutando de mis vacaciones Me quedo disfrutando de mis vacaciones, o sea, no me puedo poner ahorita a llorar Porque no me quedé en CU, porque no hice tal cosa, porque pude haberlo hecho mejor, bla, 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 ¿no?